desafío de territorio equipo omega los dos participantes del equipo omega equipo beta dos participantes este es el desafío las oposiciones Este es el desafío. Los dos participantes de cada equipo tendrán que correr. Correr. Cuando hayan llegado aquí, se le van a lanzar una llanta. El participante que la coja y lanzarte ahí tendrá un punto. Hasta llegar a 10 puntos. Tendrán que pelear por solo una llanta. Preparados. Listos. Ya. Tendrán. Tendrán. Punto para Beta 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 Punto para Beta